bienvenidos bienvenidos amigos mi nombre es marcos hoy vamos a hacer un unboxing del moto razer este el moto razer que acaba de salir en el año 2023 salió a mediados de octubre y como pueden ver la caja no tiene mucho no dice nada de información muchas cosas muchas cosas técnicas el like me hay y dice que es un la caja viene con reciclables es una caja reciclable de materiales reciclables como podemos ver aquí viene el teléfono viene muy bien este empaquetado ahorita se está prendiendo el teléfono en la caja no hay mucho lo que tenemos en la caja podemos ver que tenemos el cable tenemos unos papeles y tenemos vamos a ver el papel recicable que es bueno tenemos lo que es este papel de las reglas y las condiciones tenemos el cable que es un cable usb-c usb-c y tenemos esta cajita para abrir el teléfono vamos a ver el teléfono ahorita lo estábamos prendiendo pero quise hacer el unboxing para que lo puedan ver lo que es especial de este teléfono este teléfono es un teléfono que se dobla a la mitad como pueden ver este teléfono tiene una textura que es este piel vegana como pueden ver es este está como media suave tiene esta pantalla externa aquí con esta pantalla podemos ver ciertas notificaciones teléfono está aprendiendo se y tenemos la pantallita aquí tenemos las dos cámaras aquí tenemos una cámara principal de 64 milíampos y tenemos una cámara de 13 megapíxeles que es de ultra ángulo y macro el teléfono en la derecha tenemos aquí donde abrimos y sacamos la tarjeta sim card si gustan ver cómo se saca la tarjeta lo queríamos pero esto le escuchamos aquí y si quisieras acceder a tu tarjeta puedes agregar una tarjeta de micro sd y puedes agregar la tarjeta sim card aquí mero eso así es como se abre la sim card en la izquierda en la derecha podemos ver el botón de aprenderlo y el volumen aquí y tenemos un micrófono para el altavoz como pueden ver este diseño está muy padre porque no se mira cuando se dobla como que se lo se pierde cuando se cierra y se abre eso algo muy único tenemos aquí todo está la piel vegana y abajo tenemos lo que es el micrófono el usb-c y las bocinas y como pueden ver ahorita el teléfono está reiniciando está haciendo sus actualizaciones en la pantalla frontal podemos ver esta pantalla que es una una pantalla de 6.9 pulgadas comparado a un iphone 15 que tenemos aquí es mucho más grande 6.9 pulgadas comparado a 6.1 de un iphone 15 iphone 15 y el razor también tenemos un iphone 15 pro max está el iphone 15 pro max es mucho más grande también así es como se mira comparando los lado al lado frontal aquí tenemos la cámara esta cámara es una cámara de 32 32 megapíxeles y como pueden ver la pantalla no tiene mucho aquí no se mira mucho donde se dobla viene con un protector que es especialmente para este teléfono recomienda motorola que no se lo quites porque puede dañar la pantalla se lo quitas esto es lo que ayuda que la pantalla dura un poquito más doblándose y abriéndose son como miras no no se mancha mucho cuando se cierran y se abre tiene aquí como unos brackets aquí que son no se miran que están bien hechos y así es como se mira pero te da muchas maneras de usar el teléfono para una videollamada puedes usarlo para una foto y la pantalla externa aquí te va a enseñar la imagen eso vamos a ver el teléfono al momento que lo prendamos y llegamos a la página principal bueno amigos tenemos el teléfono prendido como pueden ver a la pantalla externa es una pantalla de 1.5 pulgadas esta pantalla también es una pantalla que puedes usar para notificaciones la puede usar como para es común podemos usarla como una pantalla táctil para responder o mover cosas en el teléfono aquí en el teléfono tenemos la pantalla frontal como les dije 64 megapíxeles como la cámara principal tenemos una cámara de 13 13 megapíxeles ultra ángulo con macro y lo que está especial este teléfono lo que tiene este teléfono es que tiene muy buenas cosas en el teléfono sobre este teléfono tiene a una pila de 30 y una una pila de 4200 miliampos perdón tenemos también este califica para el turbo turbo carga o turbo power carga que es una carga rápida con un con un un cargador un cargador de 30 watts y carga el teléfono mucho más rápido también ofrece carga inalámbrica sólo puedes poner en un cargador y se va a cargar inalámbrico con 5 watts a lo que tiene este teléfono internamente este teléfono tiene a 128 gigas de memoria interna puedes expanderlo también tiene 8 gigas de ram lo que es el iphone 15 tiene 6 gigas o bueno para comparar comparar eso el procesador es un snapdragon 7 generación 1 que es un procesador bueno los snapdragons usualmente son mejor la pantalla es de 6.9 pulgadas es una dice pi o led 144 hertz de 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 refresh y este y la pantalla como les dije afuera es 1.5 algo muy especial a base de teléfono que dicen que no puedes hacer lo que dice motorola con los dos prendiendo tiene un protector de plástico instalado casi no se mira pero dice que no debes de remover ese protector porque ese protector ayuda a la pantalla y si lo quitas puedes este dañar el teléfono o puedes este ya no te van a hacer la garantía válida como pueden ver teléfono suena se mira muy bien ofrece un sensor para la huella y ofrece el face el desbloqueador de pantalla con la cara y es android 13 ok amigos vamos a tratar de ver un vídeo 4k algo que me gusta este teléfono es que lo puedes usar como su propio se va a balancear el propio porque pues se puede doblar puedes ver un vídeo así vamos a vamos a calarlo con el volumen bajo y lo puedes usar así solito se para el teléfono si gustas este expanderlo lo puedes expander vamos a hacer eso y vas a usar toda la pantalla 6.9 pulgadas como puedes ver se mira muy bien los colores se miran muy bien es un vídeo 4k y así es como se mira muy detallado y si podemos subirle el volumen tenemos unido dolby dolby ambos y se oye muy bien se oye que el sonido viene de acá abajito y también como que viene de acá abajo sólo doviamos solamente se oye muy bien perfecto para ver vídeos películas y todo lo que quieras ver aquí el teléfono si estás buscando opciones de bloquear la pantalla cuando lo abres puedes seleccionar un pin un patrón y también puedes programar este tu cara o tu huella la huella la puedes programar aquí o puedes programarlo con tu cara y la pantalla frontal el teléfono tiene muchas funciones una de mis favoritas es este truco que le puchas dos veces y se va directo a la cámara a la cámara tiene el tiene el tiene muchas funciones como panorama slow motion que es tiempo lento perdón se me está no vieron las palabras en español tiene pro y puedes cambiar la cámara a 64 ultra resolución eso tiene muchas funciones otra función que tiene tiene el doble pantalla donde puedes tomar y grabar una foto y puedes tomar la foto de de la frontal y la trasera así eso algo muy bueno una cosa muy padre del teléfono es de que usualmente cuando tomamos una foto pues como tenemos esta pantalla acá afuera podemos prender aquí para que les dé como una carita eso como te quedan o como una carita para que sonrías llegas caras y va a tomar la foto verdad eso esté muy bien en muchos muchas funciones en este teléfono y no más queremos darle una 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 repasada de este teléfono este usualmente hacemos los vídeos en inglés pero pues quizás sea un español para los compas ojalá este teléfono les funcione de algo y les ayude muchas gracias por ver el vídeo que tenga un buen día gracias